Rey Perseo de Macedonia, tus espías en Roma te han informado que tu rival, el rey de Pérgamo, ha viajado hasta allí desde sus tierras en la Anatolia Occidental para dar un discurso en el Senado Romano. En este te ha calumniado y difamado y ha exhortado a los senadores romanos a declarar la guerra a tu reino. Ahora las legiones romanas han desembarcado en Tesalia y han sido bien recibidas por pérfidas ciudades griegas como Larisa. No debes dar tiempo a los romanos a instalarse en las tierras griegas. Derrótalos y reclama los derechos sobre las ciudades griegas que legítimamente te corresponden como heredero de la dinastía antigónida. Y. El. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Humbis La 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 más Humbis 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 Trace Humbis 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 Thanks ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a la mas humbis 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.